aquí estamos en Jutiapa aquí pues allá al fondo pueden ver la terminal porque antes estaba entre el mercado pero se hacía muy complicado para poder dar vuelta entonces pues ya cambiaron la terminal aquí como pueden ver esta es la ruta que va para la capital y aquí pues es para Atocha, para Ipala, Agua Blanca Chiquindula, fíjate la ruta aquí, entonces mire aquí estamos sacándole este video y pues está la bandera de Guatemala aquí está la gasolinera Puma y pues ahí están todas las camionetas que van para la capital a todos los lugares van a camionetas las burras conocidas aquí ahí están esta es la ruta principal ven ahí viene un hombre emprendedor con la bandera de Guatemala que bonito se mira la bandera de Guatemala en el hombro de la persona y aquí ya estamos a este lado de la calle porque es bien peligroso aquí pues con los carros no lo respetan y lo van llevando a uno vean ahí está aquí estamos al otro lado de la calle pues esta es la entrada para para el mercado y allá pues está la otra más al fondo entonces pues aquí andamos en Jutiapa el departamento de Guatemala entonces llegamos a la terminal vamos a la aquí está el mercado y aquí hay muchos artículos como frutas todo están los lazos también para amarrar las vacas también ya saben ya está el mercado ahí aquí venimos a dar una vuelta vean no no habíamos tomado video aquí andamos sacando un video a ver si es que te de podemos conocer un poco más de aquí de aquí están las flores como para regalar a una novia para llevarla como eso también mira que chulada eso va para todos lados de guatemala está bueno mira aquí están los están invitando para que vayan a comprar las flores aquí a como el ramito 2 por 15 está bueno está barato y que chula de flores e y aquí está la calle tiene que tener que ir a uno porque se lo van llevando a uno van llevando a uno y intenta ver quién lo va llevando este es el martado bueno pues miren aquí está ya estamos metidos al fondo ya estamos metidos aquí adentro aquí pues les venimos mostrar esto este lugar pueden encontrar muchas cosas ustedes como vasos, picheles, todo eso me olvido que había música aquí no puedo grabar yo no hay música aquí están las pastillas también seguimos aquí en el mercado seguimos aquí en el mercado del lado de Jutiapa acá en los brasieres como para ir a la playa púrenlo porque no puedo grabar aquí para la música está la papa, los tomates los sillones con la ropa están los rábanos como para hacer una ensalada están los whisky los whisky llamados chayotes también en México están los patinos papas y aquí están las guinas, sandalias que chuladas, variedades aquí lo que hace falta es pisto no si mucho gusto que nos ofrece aquí? le ofrecien los boxers, vestidos de toda variedad de ropa uniformes hay uniformes también vestidos para reina andamos buscando a nosotros no, en la esquina le puede ir aquí en la esquina más adelante va entonces si amigos nosotros pues quedamos de compra estamos en este lugar que está grande por cierto es que se lleva varios una media hora uno para para poder usarlo porque está grandísimo miren que chulas zapatos acá están las guinas otra vez y aquí está la bandera de guatemala y aquí está la bandera de guatemala y aquí está la bandera de guatemala la jura de la bandera lo voy a dejar banderado miren que bonito el la banderita esta que chula de vestidos también que cuesta vestir? 160 150 está bonito? ahí la jefa manda y pues muchos se van a acordar cuando andaban acá cuando andaban aquí en el en el mercado comprando miren que chula de vestidos para niños recién nacidos miren aquí le presento a mi reina mi princesa aquí le presento a mi reina aquí andamos comprándole un vestido porque ella va a salir de reina y miren miren como mirándolo estamos miren como se mira bonita no no como se mira bonita miren la 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 Andamos siempre.